La información que le mostramos hace tan solo unos minutos de esta mujer que insultó, agravió a un policía de tránsito en nuestra ciudad. Atención, el Ministerio del Interior ha lanzado un tuit, dice lo último, la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior denunciará penalmente a Patricia Marisol Estrella Tiznado por el delito de desobediencia a la autoridad al haber agredido verbalmente a un policía. Recordemos que a esta mujer le faltó el respeto a este policía de tránsito, lo llamó desubicado, baboso, asqueroso, policía de quinta, policía, coimero. Muy bien, del Ministerio del Interior que ya haya una denuncia penal para Patricia Marisol Estrella Tiznado. Ella reacciona de manera... Bien, tenemos que hacer una breve...